El Pato de la Laguna Al parecer ya se canto, ya se canto, ya se canto Muchachos tengan cuidado Poner bien el Pato Pimbo, Pato Pimbo, Pato Pimbo Es el Pato de Pato Pimbo, pisa la pata a la oveja ancho Si te descuidas te quitas patalón Ya tú sabes mi amor Es el Pato de Pato Pimbo, pisa la pata a la oveja ancho Si te descuidas te quitas patalón Ya tú sabes mi amor Y le mete guau, 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 guau La pata a la oveja ancho Yeah, vámonos bailando El Pato de la Laguna Al parecer ya se canto, ya se canto, ya se canto Muchachos tengan cuidado Poner bien el Pato Pimbo, Pato Pimbo, Pato Pimbo Es el Pato de Pato Pimbo, pisa la pata a la oveja ancho Si te descuidas te quitas patalón Ya tú sabes mi amor Es el Pato de Pato Pimbo, pisa la pata a la oveja ancho Si te descuidas te quitas patalón Ya tú sabes mi amor Y le mete guau, 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 guau Y le mete A la pata Chajajaj Y le mete A la pata Chajajaj Y le mete A la pata Chajajaj Y le meten wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwawauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwau Pon las palmas arriba a todos, pon las palmas arriba Y donde están las solteras esa noche, arriba las solteras Pon las palmas arriba a todos, pon las palmas arriba a todos, pon las palmas arriba Pon las palmas arriba a todos, pon las palmas arriba a todos, pon las palmas arriba a todos Pon las palmas arriba a todos, 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 pon las palmas arriba a todos Se la pasa loco de mujeres, no puede, no puede, no puede No puede escuchar ya Y así baila mi abuelito, así baila mi abuelito Así baila mi abuelito, el sol de los viejitos Y así baila mi abuelito, así baila mi abuelito Así baila mi abuelito, así baila mi abuelito Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujer y no puede Ya no puede, ya no puede No puede pa' chantear Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujer y no puede Ya no puede, ya no puede No puede pa' chantear Y así baila mi abuelito Así baila mi abuelito Así baila mi abuelito Así baila mi abuelito Y 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 así baila mi abuelito